Reincorporá a la gente que echaste ya a mí. Quiero trabajar al lado tuyo, quiero que me enseñes. Lo hubo el chaburo y lo del trozo. Yo le entrego todo esto a la fiscal y se cagó. Justicia buscó, justicia. Le aseguro que va a tener que pagar por este atropello. El dueño del circo soy yo. ¿Y? ¡Garra!